bienvenido a un nuevo vídeo en how to come o en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer una línea de tiempo en word comencemos no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo allí se encuentra mucha más información te invito a que ingreses en el enlace directo estará en la descripción del vídeo las líneas de tiempo son estructuras gráficas que buscan desarrollar la secuencia con la que se narra un determinado concepto o suceso esta obedece un orden cronológico es decir las líneas de tiempo suelen estar unidas a hechos históricos por lo que se reconoce que tienen un papel importante el establecer un tiempo para guiarse sin importar que vayan de modo ascendente o descendente en este tutorial te enseñaremos cómo poder realizar tus líneas de tiempo por medio de la inserción y modificación del esmentos smart art bien lo primero que haremos será abrir nuestro documento word una vez dentro nos posicionaremos en la pestaña insertar luego en el área ilustraciones clic haremos en la opción smart art en la siguiente ventana se nos muestran todos los diseños que esta funcionalidad tiene incorporado vamos a la opción procesos y desde allí buscamos alguna figura que cumpla con los requerimientos de una línea de tiempo en nuestro caso escogeremos esta llamada proceso vertical una vez insertada se nos habilitarán las opciones de edición desde aquí podemos modificar los textos también podemos expandir y retraer dicho smart art podemos insertar elementos también insertar textos imágenes o símbolos podemos cambiar la tipografía y el color bien ahora con estos conocimientos sólo quedará de tu parte el seleccionar y editar el modelo que mejor se adapte a tu línea temporal y esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no olvides dejar tu like y no dejes de visitar how to como hasta luego